El síndrome del miedo vacío es una etapa evolutiva que atraviesan las parejas que se da cuando los hijos dejan el hogar para independizarse, irse a vivir solos o casarse y empiezan a realizar su vida propia. Esta situación generalmente es vivida por los padres con angustia, se dan cuenta de que ya no son tan necesarios como antes y esto genera sentimientos de inutilidad, de falta de sentido, sobre todo en la madre, ya que por lo general su proyecto de vida giraba en torno a sus hijos, sus necesidades y sus problemas. En cuanto al padre, si siente menos, pues generalmente ha podido realizarse más profesionalmente, en cambio ella ha renunciado a sus proyectos profesionales en pos de construir una familia y ser el sostén en ese aspecto. Por un lado la pareja ve su sueño realizado, han logrado cumplir la meta que se habían propuesto, por el otro, este logro tan anhelado conlleva un cambio y por lo tanto al tener que adaptarse a una nueva situación. Los sentimientos de tristeza y de pérdidas son normales y deben entenderse como un proceso de duelo, por lo que es difícil aventurar cuánto puede durar sus efectos. Lo que sí se puede hacer es buscar salidas y nuevas iniciativas a partir de este momento en que los hijos se van del hogar. En estas condiciones lo mejor es no quedarse apegados a los hijos y poder construir nuevos proyectos personales. Es fundamental saber ver la oportunidad en una situación de estas características. Quizás sea hora de redescubrir o redefinir a su pareja. Hay quienes afirman que el síndrome del mío vacío solo es vivido con tristeza cuando el matrimonio tiene poco por compartir. Si se toma la satisfacción marital como una variable, vemos que crece el principio de la unión, baja fuertemente con el nacimiento de los niños, aumenta cuando ellos crecen, vuelve a sumergirse cuando atraviesan la adolescencia, en los matrimonios felices se estabiliza cuando los hijos dejan el hogar. Puede haber pasado que el matrimonio haya sufrido un lógico deterioro con el paso de los años y las dificultades atravesadas. Encuentra entonces una oportunidad para enmendar viejos errores. Si las relaciones no se cuidan, dejan de desarrollarse como es debido y finalmente mueren. Seguramente el apasionado romance juvenil ya haya pasado. Pero ahora hay algo más sólido, la capacidad de dialogar juntos, de tolerar mejor las diferencias, de reírse de los mutuos errores, de iniciar juntos alguna actividad. Es la ocasión para ser creativos y encontrar nuevos desafíos a la vida. También esta liberación de estar siempre pendiente de los hijos puede transformarse en un tiempo para crecer. La mediana edad es un tiempo especialmente propicio para el desarrollo de actividades que antes no podían realizarse.